Y ahora vea esto, una mujer fue grabada en Chihuahua ofreciendo millones para que liberen a un posible involucrado en la masacre de la familia LeBarón. Lo escuchó usted, se cree que Francisco Javier Arbizu, alias El Jaguar, participó en el asesinato de tres mujeres y seis niños. El 4 de noviembre de 2019 en Sonora. Hasta ahora hay 21 detenidos por el sangriento hecho.